Por el plan de seguridad federal, la Municipalidad de San Isidro debería haber recibido 12 millones de pesos. Aún no los recibió. Este dinero debía provenir de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver cuál fue la actitud tomada por el Intendente de San Isidro, Gustavo Poce. El Intendente de San Isidro, Gustavo Poce, mantuvo la semana pasada una reunión de trabajo junto con los titulares de los distintos foros de seguridad del distrito y con los integrantes de la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante para evaluar los pasos a seguir ante la demora en la firma del convenio inherente al Plan Federal de Seguridad. Por este convenio, la Comuna San Isidro recibirá 12 millones de pesos para invertir en seguridad. El dinero proviene del Plan Federal de Seguridad, por el cual el Gobierno Nacional giró fondos a las provincias para que lo distribuyan entre los municipios. Desde hace ya más de dos meses, la Nación invitó a municipios del área metropolitana a la práctica de convenios conjuntos para mejorar las condiciones de seguridad, ya sea en infraestructura, en patrullaje, como en el caso que también a nosotros mucho nos interesaba, además de lo que estamos haciendo del tendido de fibra óptica para cámaras de acercamiento, una sala de situación para la policía, patrullaje, etc. Nos interesa sobremanera lo que se había acordado con el Ministro y que nos había dicho que sacáramos los avisos con el Ministro de Seguridad de la provincia para concibir mayor cantidad de personal de seguridad y policía retirada. Esto se realizaba, además de lo que nosotros estamos haciendo con el esfuerzo de todos los vecinos, se realizaba con fondos provenientes de un convenio con la Nación. Lo cierto es que semana tras semana, semana tras semana, a pesar de todas las gestiones que han hecho desde los foros, desde el municipio, desde todos los lugares, quedó pendiente, este es de los pocos municipios que quedan, entendemos, pendientes de firmar convenio con la Nación para recibir los famosos 12 millones que decían que teníamos a disposición para San Isidro y volcarlos a la seguridad. Y lo cierto es que, bueno, otra vez hemos perdido comunicación, entendemos que muchos de estos funcionarios tienen muy buena voluntad para la realización de esto, tanto en el Ministerio de Seguridad de la provincia como en la Jefatura de Ministros de la Nación. Pero la Jefatura de Gabinete, lo que ocurre es que estos convenios no se firman, por ende, todo lo que en su momento se le prometió a esta parte del área metropolitana. A mí el Ministro Stornelli, usando el teléfono de una de las viudas de caídos durante su gestión, previo a las dificultades que tuvimos para Semana Santa, él me dijo, Intendente, contratá los agentes retirados, sacá los avisos, como habíamos sacado en otro momento, sacá los avisos nuevamente, y nosotros tenemos pendiente mucha gente para conscribirla, incorporarlas al patrullaje, ampliar el patrullaje, tenemos autos parados pendientes de sacar el patrullaje y esto no está. Y la gente nos llama por teléfono preguntándonos qué es lo que pasa con el refuerzo y las ampliaciones de cuadrícula. Y por suerte nunca abandonamos por las nuestras el seguir teniendo fibra óptica para seguir teniendo mayor cantidad de cámaras de acercamiento, porque si lo hubiésemos dejado pendiente de esto, también habríamos fallado respecto de eso. Entendemos que no debe haber este tipo de disenso porque la gente, ante el estado de necesidad, a partir de ahí no existe la diferencia política, no existe el ángulo de visión, no existen diferencias jurisdiccionales, ahí la nación, la provincia, los municipios, tienen que ser ante la mirada y la necesidad de la población, el estado es uno solo.